14 años de experiencia En el rodeo profesional 14 años de experiencia Él dice que el rodeo no termina Hasta que salga la última monta El último toro Catalogado como el Bullfighter Con más experiencia En el rodeo nacional e internacional Más experiencia a nivel nacional E internacional Es uno de los suyos Nacido A sólo una escuadra de este recinto taurino Ha llevado el nombre de Boyuta Fuera de sus fronteras Y fuera de nuestro querido país Guatemala Y ahora Entra Con su profesionalismo Y su humildad El hijo De Don Alfonso Menéndez Y Don Alfonso Menéndez Gustavo Menéndez ¡Cabo Menéndez! ¡Moyuta! ¡Moyuta 2012! ¡Moyuta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.